Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esto tiene que ver con la escudería Red Bull Racing porque tanto Red Bull Racing como Honda refuerzan su relación y seguirán juntos hasta el año 2025 y bueno, como sabemos estas dos entidades multinacionales llegan a un acuerdo para reforzar su acuerdo y va a volver el logo de la marca automotriz multinacional japonesa a los coches RB18 y AT03 de Red Bull Racing y Scudery Alfa Tauri respectivamente para esta nueva versión 2022 del Gran Premio Japón y bueno, cabe mencionar que los dos equipos, tanto Red Bull Racing como Scudery Alfa Tauri todavía siguen usando el motor Honda pero no bajo el nombre de la automotriz multinacional japonesa, sino que más bien lo utilizan bajo el nombre de Red Bull Power Trains desde este año recordemos que Red Bull Power Trains no es la encargada de fabricar las unidades de potencia sino que más bien las unidades de potencia continúan siendo propiedad intelectual de la marca Honda y con permiso de la automotriz multinacional japonesa Red Bull las usa y bueno, sin más que decir ahora vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos tanto Red Bull Racing como Honda se fortalecen mucho más su relación y bueno, luego de la salida de la automotriz multinacional japonesa a la Fórmula 1, los japoneses mantuvieron su apoyo al conjunto austriaco y extenden este acuerdo hasta la temporada 2025 antes del cambio de reglamento de unidades de potencia y bueno luego de la salida de la marca automotriz multinacional japonesa a la Fórmula 1 la temporada anterior los japoneses mantuvieron su apoyo al conjunto de la bebida energética durante toda la actual temporada 2022 donde tanto Red Bull Racing como su piloto estrella Max Verstappen están a punto de ganar los campeonatos tanto de pilotos como de constructores y llegaron a un acuerdo para seguir usando al menos hasta el año 2025 justo antes del cambio de normativa de unidades de potencia y bueno, tanto el equipo Red Bull Racing como Scudery Alfa Tauri continuarán usando los motores de Red Bull Power Trends con la ayuda de la marca automotriz multinacional japonesa por los años siguientes y bueno además a partir de esta versión 2022 del Gran Premio Japón tanto el coche RB18 de Max Verstappen y Checo Pérez como el monoplaza AT03 de Pierre Gasly y Yuki Tsunoda llevarán el emblema de la marca automotriz Honda en los coches o sea los monoplazas y van a sustituir el emblema de la marca HRC o sea la filial de competición de la automotriz multinacional japonesa que estuvieron llevando hasta el momento y bueno, el equipo Red Bull Racing y Honda han logrado grandes logros juntos en la Fórmula 1 con estos nuevos acuerdos estamos orgullosos de continuar con el apoyo técnico de HRC hasta la próxima generación de motores que será introducida en 2026 confiamos en que esta relación con HRC nos llevará a más logros en el futuro y agradecemos su apoyo en adelante bueno, eso es lo que declara el asesor del equipo domicilado Milton Keynes o sea, Gil Mumarco en el comunicado emitido por la marca Red Bull y bueno, y esto es lo que comenta el jefe del equipo con cuartel central domicilado Milton Keynes o sea, Christian Horner Honda ha invertido mucho en tecnología híbrida en el transcurso de nuestra unión se han asegurado de suministrar motores competitivos para ambos motores por lo que estamos muy agradecidos nuestro objetivo juntos sigue siendo lograr motores dominantes y alcanzar el máximo número de logros posible en los próximos tres años para demostrar esto, miramos al futuro y damos la bienvenida a la vuelta al logo de Honda en el coche desde Suzuka en adelante el logo de HRC en el alerón y el logo de Honda en el lado de ambos monoplazas representa la fuerte unión que hay entre Honda y el grupo Red Bull a través del apoyo técnico de HRC que HRC ha dado Honda volverá a apoyar al completo los desafíos que estas máquinas necesitan para hacer lo más rápido del mundo estamos encantados de que estos monoplazas estarán en el Gran Premio Japón desde donde Honda se asienta eso concluye Koji Watanabe quien es el jefe de comunicación de la marca automotriz multinacional japonesa y bueno, para esta nueva versión del Gran Premio Japón Max Verstappen va a tener además la oportunidad de coronarse como bicampeón mundial luego de no hacerlo en el reciente Gran Premio Singapur y bueno, como sabemos el corredor neandés podría ser campeón mundial precisamente en el Gran Premio Local de Honda algo que Helmut Marko estaría encantado de que suceda y bueno, y por el cual yo estoy apostando fuertemente y bueno, y con esto me despido adiós, que me fuera, chao